Gracias, Presidente de la Mesa. La comunidad internacional procura realizar programas de acción para que se generen medidas pertinentes a fin que los adultos mayores gocen de una vida digna. El 15 de junio del 2015 se aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que sería el primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, integración y participación de las personas de 60 años o más y eliminar la discriminación por razones de edad. Así también, se cuenta con instituciones creadas por el Estado para el cuidado y atención en lo relativo al ejercicio de los derechos y protección de los adultos mayores o en su caso, que se encuentren en situación de abandono o violencia. Por lo anterior, consideramos importante la reivindicación de las personas adultas mayores en sus derechos al interior de la sociedad. Esta reivindicación, desde luego, una responsabilidad compartida donde el Estado expida un marco legal operativo impulsando políticas públicas adecuadas mientras que a la familia le corresponde hacer efectivo la solidaridad familiar y la sociedad tome conciencia del valor de las personas adultas como sujetos activos de la misma, promotores de cambios y portadores de valiosas sabidurías tal como en su momento de la historia de la humanidad se les reconoció. Lo que pretendemos a través de esta iniciativa es fortalecer y actualizar nuestro marco normativo con el objeto de brindar protección a los adultos mayores dentro del rubro de delitos de peligro para la vida o la salud de las personas establecidos en el Código Penal del Estado con el propósito de agregar al supuesto que cuando se verifique un abandono de un adulto mayor por parte de los descendientes consanguíneos en línea recta o cualquier otro familiar conforme a la legislación civil, se puede sancionar dicho delito en virtud que con ello se fortalecerán los derechos de los adultos mayores a través de la garantía real y eficiente respecto a la protección de sus derechos de asistencia familiar. Es por ello que me permito proponer en la consideración de este Honorable Pleno Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 111 del Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de protección de abandono al adulto mayor. Es cuanto. Gracias. Gracias.